Buenos días, tuve ese honor de que me invitaran a este evento y voy a participar con la ponencia de comidas exóticas mayas y recursos naturales. Yo soy Héctor Cádiz de Dios y soy profesor de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo en el área de agroecología. La idea de esta plática surge de un trabajo que se ha estado realizando dentro de la materia de etnobiología que yo imparto en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, específicamente en el área de agroecología. ¿Cuál es la idea? La idea es que, tratar de rescatar las comidas y guisos exóticos que se realizan y que todavía sobreviven en la zona maya de Quintana Roo. Asumimos que el acto de comer, que la comida en sí, no es solamente lo que ingiere el ser humano, sino que todo esto va llevando también cuestiones culturales, sociales, refleja nuestros gustos. Y como la cultura va cambiando, como la cultura es dinámica, entonces también la alimentación es dinámica. Va habiendo la introducción de nuevas, nuevos guisos y entonces algunos se adoptan, otros se rechazan y van conformando como esta gama, como este sincretismo cultural culinario. De tal manera que los platillos que consumimos nos hablan de esta mezcla cultural. Sin embargo, hay regiones donde se va conservando mejor la comida regional. Hay otras donde se conserva menos y hay otras donde no se conserva casi nada y es esta mezcla de culturas, cocina, especies, lo que va conformando lo que se come en dicha región. Entonces, eso quiere decir que la alimentación también nos ayuda a tener como cierta cohesión del grupo, del grupo social o del grupo regional. Y es ese ingrediente que entra en la comunidad, lo que le va dando también una riqueza a la comida. Sin embargo, conforme las áreas naturales van sufriendo este deterioro por el cambio de uso de suelo, estas comidas autóctonas, estos guisos perispánicos van desapareciendo conforme desaparece el entorno natural de donde se obtiene la materia prima para el alimento, también se va perdiendo el conocimiento de cómo se guisa, cómo se hace, pues porque ya no está el fruto que se conseguía y por lo tanto la gente ya va perdiendo el conocimiento de cómo se guisaba tal o cual fruto. El objetivo de hacer este trabajo fue conocer, registrar y rescatar esas comidas en la zona maya de Quintana Roo. Y se hizo, como les acabo de comentar, con base en el trabajo de campo que realizan los estudiantes que llevan la materia durante ya cinco, seis, siete años que imparto esta materia en la Universidad Intercultural. Es, digamos, la parte central de esta asignatura. Los chicos salen a las comunidades, indagan, hacen un muestreo preliminar, van viendo cuáles son las comidas más raras, más exóticas, menos comunes, las que solo dos o tres personas conocen, con los ingredientes que los hacen exóticos. Y entonces empieza ya el trabajo científico que se trata de hacer esta investigación, acción participativa en la que los muchachos y muchachas van con la persona que hace el guiso, le ayudan a preparar el guiso y muchas veces también le ayudan a conseguir la materia prima. Es decir, van al monte con ellos, realizan la cacería, si es que se trata de un animal, realizan la recolecta, si es que se trata de algún, de alguna especie vegetal y regresan a la casa de la señora o del señor y hacen con él el guisado. Hacen esta documentación, filmando, tomando nota, fotografiando, conforman el trabajo de investigación y al final lo presentan. Ese trabajo se ha realizado en 13 comunidades del sur de Quintana Roo, que son Cancapié, La Pantera, El Martirio, Bulucash, Poliuc, San Antonio, Tup, San Carlos, Los Zagartos, José María Morelos, en la cabecera municipal, Chumjujú, El Naranjal, Tabasco. Y hay una población del norte que se ha trabajado también, Cantón Ilquín, y se han trabajado algunas partes del estado de Yucatán también. Aquí se puede ver cómo dos chicas, dos estudiantes que llevaron la materia en este año, están ayudando a la señora, están haciendo esta investigación en acción participativa, no solamente se ponen ahí a tomar notas, sino que ayudan, ayudan a la persona a la preparación del alimento. Después de que se hace toda esta investigación, los estudiantes y las señoras que fueron sus maestros a lo largo del semestre, presentan el trabajo, presentan el trabajo y ahí también participan, como se dan cuenta en esta imagen, hay una señora que está hablando y está el muchacho con la camiseta azul, que es el que está presentando el trabajo. Otra cosa importante es que ese día, en ese evento, se presentan las comidas físicamente. Ahí pueden ver ustedes una mesa donde están las comidas que se van a presentar, que se están presentando y pues se les da su lugar, su lugar muy importante a las señoras que llevan a cabo, que son la base fundamental de este trabajo. Incluso se les da un reconocimiento, un reconocimiento, no solamente el reconocimiento que verbalmente se menciona en el aula donde asisten las señoras y no se les da un documento, pues es lo mínimo que podemos hacer, porque ellas son las que tienen el conocimiento, las que vierten el conocimiento. Sin ellas no se podría hacer el trabajo de investigación. Y luego ya viene una fase que es la fase de degustación de la comida. Entonces todos los asistentes pueden pasar ahí a probar los alimentos. Es una fiesta realmente, una fiesta, digamos, una fiesta cultural, social, culinaria, un intercambio de conocimientos importantes sobre las comidas raras de la zona maya del inicio del Yucatán. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que hay alimentos a base de animales y de vegetales y hay diferentes formas de recorrección. Se encontró también que hay alguna intrusión de algunos elementos nuevos, pero digamos, en esencia, en esencia se conserva. Se conserva la forma de guiso, se conserva incluso, a veces hay rituales dentro de esto, la forma en la que se consigue la comida en el monte, la recolección o la cacería. Bueno, y muestro aquí en esta ponencia las principales recetas que se han hecho a lo largo de estos cinco o seis años en que se ha llevado a cabo esta investigación. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que hay una comida que se llama espipión de chaya, en la que se... ahí aparecen los ingredientes, ustedes pueden verlo. Está el agua, la pepita de calabaza, la chaya, huevos de traspatio, recado rojo, achiote, ajo, pimienta y orégano. Y aquí aparece el muchacho que llevó a cabo la investigación, Héctor Manuel Tebat, de Chunga, y su instructora, es decir, la persona con la que trabajó a lo largo del semestre para poder hacer esta comida, María, Celi, Bach, Chan. Así queda la comida. Otra comida es el papazul de ciruela, llevado a cabo por el estudiante Ángel Jupiter Ruiz. Y la persona que, digamos, lo instruyó, que le ayudó con su conocimiento ancestral, fue la señora Narcedalia Calderón. ¿Qué es lo que lleva este papazul de ciruelas? Lleva ciruela campechana, chile habanero, pepita, cebollina, agua y huevos ancochados. Y ahí se ve el platillo como queda y ahí se ve el estudiante en esta investigación, una acción participativa. Uno más, el joroche de frijol. El joroche de frijol. El joroche de frijol lleva, ¿qué lleva? Lleva tomates, lleva chile habanero, lleva frijol, lleva cebolla blanca, lleva masa de maíz, manteca y sal. Y se va preparando, conforme a las indicaciones de la señora Damiana Cúperes, y quien hizo este trabajo de investigación sobre el joroche de frijol fue José Alberto Cahuil Esquivel. Tenemos una comida más realizada por la investigadora, en este caso era todavía estudiante, ahorita ya es una flamante ingeniera agroecóloga, Carla Daniela Avilés Pérez. Y la persona que hizo esa instrucción, que le dio el conocimiento a lo largo del semestre, fue la señora Emilia Mayuc. Son las albóndigas de pepita, albóndigas de pepita. Como ustedes van viendo, lo que voy mencionando no es una comida común que ustedes encuentren a la carta en cualquier restaurante de Mérida, de Chetumal, o de Cantu Niquín, o de Cancún. No, no, no. Son, incluso hasta los nombres están raros. ¿Por qué? Porque son comidas que muy poca gente conoce. ¿Qué ingredientes lleva la brónica de pepita? Lleva obviamente las pepitas de calabaza, lleva hierbabuena, lleva orégano, lleva sal, lleva pimienta, lleva arroz y lleva fideo. Y no, no me estoy deteniendo a detallar cada comida porque pues hay un tiempo limitado para esta ponencia a la que fue invitada. Una cosa muy interesante, muy interesante porque es una comida que prácticamente ya está en peligro de extinción, es el salpicón de larvas de zángano de abeja. Es salpicón, pero se utilizan las larvas de zángano de abeja para poder confeccionarlo. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el tomate, el limón, por supuesto las larvas del zángano de abeja, cebolla, cilantro y el investigador, el estudiante que realizó este trabajo es Johnny Oeda Romero y la persona, la que le dio la instrucción, la instructora, es Rita María Pech Kumul. Uno más, una comida más, el Siquilil Chay. Siquilil Chay. Esta comida fue realizada por Y esta comida la realizaron con base en los ingredientes que son hojas de chaya, limón, chile habanero, este, pepita, pepita de calabaza y naranja dulce. Y así queda ya, como ustedes pueden ver en este, en el platillo, así queda el Siquilil Chay. Una comida más, el caldillo de macal, el caldillo de macal. Utilizando, este, el rizoma del macal, santo soma, así le llaman macal en la zona maya de Quintana Roo. Agua, sal, recado rojo, ajo tostado, cebolla, un cubo de magui, ahí ven la instrucción del cubo de magui, orégano, una bolsita de pimienta y manteca de cerdo. Fue realizado por Gerardo Gabriel Canulna y la instructora Maribel Scholl, Scholl. El dulce de macal, dulce de macal, hace rato vimos, este, otro guiso de macal, pero este es el dulce. Se usa un kilo de macal, medio litro de miel y una olla, es relativamente sencillo la confección, pero sigue siendo conservada como una especie de comida exótica, ¿no? La instructora Maribel Scholl, Scholl y Gerardo Gabriel Canulna hizo este trabajo, el pipián de venado, un poquito más sofisticado, si lo queremos ver así, sofisticado dentro de lo exótico, incluso, ¿no? Este, en la comida de Olfo López Mateos, realizado por Eduardo Ulises García Parra y la instructora, este, Ricarda Parra, lleva carne de venado, por supuesto, tomates, este, pepitas de calabaza, cebolla blanca, una cabeza de ajo, pimienta molida, sal al gusto, epazote, cebollina, ciruelas y agua, el bistec de chachalaca, bistec de chachalaca. Este fue realizado por Buensas Guerra Piña, este, fue quien hizo este trabajo con su instructora, por supuesto, y lleva papa, tomate, cebolla, arroz, ajo, hojitas de roga, de orégano, perdón, este, un sobre de pimienta, sal al gusto y por supuesto la, la carne de, de chachalaca, ¿no? Muy bien. Otro trabajo es el camote en escabeche, este, realizado por los investigadores, estudiantes, Obtulia Pérez Guevara, Javier de Gantes Tevez y Liliana Guadalupe Cajuntún, con la instructora, Juana Pech, ¿a qué? ¿Qué lleva? Pues lleva camote, lleva pimienta, lleva clavo, lleva diente de ajo, lleva cucharadas de manteca, rajas de canela, cebolla morada, sal, y ahí aparece, como ven ustedes, en el platillo final, el sacpacal, en salsa verde, sacpacal, de, de la palabra maya, este, pacal, paloma, Isaac Blanco, este, lleva, eh, las palomas, claro, eh, los chiles, eh, calabaza, granos de maíz, y ahí aparece incluso, como, como se confecciona, este, la instructora, Hermila, eh, huevo, al jardín, con espinacas, con acelga, con avena, con cebolla, tomates, huevos, y, este, eh, realizado por Henry, y, 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 con la instructora, Maximiliana C, no, PEG, con camote, chile seco, el chile poblano, limón, un tamulador, un comal, realizado por, este, Fátima, y, Jair, Iván Ramos, Chang, y, el instructor Juan de Dios, tus paz, las tortitas dulces, hechas con, masa de maíz, agua, y azúcar, este, realizado por Lenny Marcela, Camal, y, con su instructora, Adriana Camal, chilaquil de huevo, con epazote, hierba santa, tomate, claro, por supuesto, huevo, recado rojo, sal, hecho por, esa investigación la hizo Ángel Manuel, uh, López. Muy bien, entonces tenemos esta, esta lista, de comidas a base de vegetales, que ustedes ven ahí, papatula de ciruela, chulipul, yes, 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 caldo de chaya con pepitas, muy bilhuaz, caldillo y dulce de macal, galletas de ramón, tortitas dulces de masa, flor de calabaza, huevo con verdolaga, y, eh, no muchos, pero también muy importantes, los que se hacen a base de animales, al picón de zángano de, de avispas, eh, que es con larva de avispa, un poco diferente, pibil de tepescuintle, pipián de venado, sigbibá, chancham de tusa, chilaquil de huevo, y salpicón de larvas, de abeja. Entonces, lo que podemos encontrar, es que a pesar del avance de la globalización, todavía sobrevive, una, una riqueza culinaria ancestral, en la zona maya de Quintana, por eso quiere decir que todavía, quedan, estas, estos guisos prehispánicos, que han sobrevivido a lo largo de, de varios siglos, entonces, este, pues vale la pena, rescatarlo. Eh, es importante considerar, que, existen todavía, bastantes comidas ectóticas, varias, las estamos rescatando, a lo largo de estos trabajos, que se realizan, dentro del área, de la materia de, etnobiología, eh, pero estas comidas, se van perdiendo, es inevitable, que, que se van, van teniendo intrusiones, de otras especies, o de, o definitivamente, van teniendo, otras comidas, que van, la van desplazando, ¿no? El hecho, de que se pierdan comidas, que pertenecen a la cultura regional, y tradicional, también conlleva, la pérdida, del proceso, de construcción, del conocimiento, porque va, va ligado. Existe entonces, todavía, la forma de rescatar, promocionar, presentar, y registrar, estos alimentos, que, también conllevan, esta liga tan importante, en cuanto al uso racional, de recursos naturales, del entorno, y aquí, tenemos las dos cosas, el conocimiento de la gente, no solamente, en cuanto a, cómo guisarlo, sino, cómo obtener las especies, cómo obtener la materia prima, y ese conocimiento dual, de, cómo se hace, cómo se guisa, cómo se consigue, y dónde se consigue, pues nos lleva, también, a considerar, que es importante, tener, una protección, y un cuidado, de los recursos naturales, del entorno, que son de los que se nutren, las comunidades, en este, en estas comidas, exóticas, tan importantes, tanto para la cultura, como para la conservación, de los recursos naturales, del entorno. ¡Gracias!